Vamos a ver algunas imágenes precisamente de lo surrealista que es esta isla donde nací, donde muchos de ustedes radican todavía, donde hemos escapado unos, otros quieren escapar, sea como sea. Mira esta reunión de gobernadores. Qué divertido, no? Reunión de gobernadores en la de las provincias de Cuba y el intendente de Isla de la Juventud con Manuel Marrero y las principales autoridades de Cuba para discutir. Vaya, en Estados Unidos le diríamos el Estado de la Unión, no State of the Union. Aquí es más o menos lo mismo, no? El Estado de las provincias. Mire para acá. La General de la Vivienda, Dilayla Díaz Fernández, señaló que al cierre del mes de mayo se concluyeron alrededor de 3.500 inmuebles y todas las provincias fueron evaluadas en retroceso en el cumplimiento de la política de la vivienda y el programa de producción local de materiales. Se mantienen ritmos ínfimos de ejecución, afectando de manera negativa en la proyección de solución a los diferentes indicadores. Como regla general, se incrementan los tiempos proyectados para detener el deterioro y resolver el déficit habitacional. Esto es muestra de la falta de atención de los territorios a los indicados. En ese sentido, el primer ministro Manuel Marrero Cruz señaló la urgencia de que los territorios logren mayor autonomía a partir del aprovechamiento de los recursos endógenos. Tenemos muchos problemas objetivos que de verdad frenan el desarrollo, frenan el crecimiento, pero ante todas estas dificultades hace falta hacer cosas diferentes. Agarren ahí, anoten que en su máquina de escribir invisible que ahora nos van a explicar cómo vamos a hacer las cosas diferentes. Ah, no, que solo nos van a repetir que tenemos que hacer las cosas diferentes. O sea, es algo así, muy parecido a cómo decir tenemos problemas, problemas, problemas y punto final. No, óyeme, es copy and paste. Este tipo te dice lo mismo en todas las reuniones. De todas estas dificultades hace falta hacer cosas diferentes, no un poco más de lo mismo. Por citar al gran filósofo Yusuan, ¿verdad? En este tema de la vivienda es verdad y es objetivo, no hay cemento, no hay acero. ¿Qué vamos a hacer como gobierno? Que tenemos la responsabilidad ante el pueblo de que un programa tan importante como ese no se puede tener. Y en la medida que nosotros desarrollemos cómo producir más materiales locales, cómo hacer más hornos, cómo buscar nuevos yacimientos. ¿Cómo? Pero pero para de decir tenemos que hacer tu función, no es decir lo que hay que hacer. Tu función es encontrar la solución para ese poder hacer. Tú estás impulsando eso. Ah, fantástico. Ahora dinos cómo, porque evidentemente mira, hay un punto en el cual yo me declaro ya incompetente. Yo te digo soy incapaz de administrar esto bien, soy incapaz. No sé hacerlo. Quítame y ponga otro a ver si lo hace mejor o dime tú cómo hacerlo. Pero no, no, es tenemos que. La arcilla es la solución que vamos a tener, es lo más seguro que vamos a tener. Los recursos más seguros con los que podemos disponer son los que seamos capaces de producir nosotros mismos. Otro de los temas analizados mediante videoconferencia con los gobernadores y el intendente del municipio especial Isla de la Juventud fue la marcha de la creación de los sistemas productivos locales, particularmente la empresa agroindustrial estatal municipal. El titular de la agricultura, Idael Pérez Brito, presentó además el sistema de trabajo para impulsar el programa arrocero con énfasis en la atención al movimiento productivo de arroz popular. Trascendió que el objetivo es incrementar las áreas a pequeña y mediana escala, asegurar semilla de calidad y sustituir gradualmente las importaciones del grano. Hay más arroz sembrado, más arroz que se produce, pero no es todo el arroz que tenemos contratado hoy. Ahí hay una debilidad que tenemos que cuantificarla bien la cantidad de arroz que está sembrado. Y por otra parte tenemos que estudiar, que lo hemos estado evaluando, el programa de la cosecha y la compra de ese arroz. Porque se cosecha, se cosecha, pero no va a los destinos que nos hace falta. Y eso los gobiernos, las provincias y los municipios tienen que ver. Eso, o sea, ya, mira, o no hay, o no ha llegado, o cuando llega no llega al lugar donde más se necesita. Estamos viendo la magnitud y la multiplicidad de factores que influyen en el problema. La atención a los planteamientos que formulan los electores por distintas vías a sus delegados formó parte de la agenda del encuentro. Con vista al próximo proceso de rendición de cuenta, el primer ministro acotó. Si bien esto es un reto, yo creo que tenemos que estar conscientes todo que el éxito para poder enfrentar ese reto es de la manera que nos preparemos. Y la vida nos ha demostrado que cuando hay un intercambio sistemático, cuando se explican las cosas, aún sin tener las soluciones, la gente razona. Clásico es lo que llevo diciéndoles meses. Ellos han dicho. El clásico sofisma. Yo no voy a poder convencerte. Al menos vamos a tratar de confundirte. No, yo no tengo la solución. Entonces déjame marear la perdiz. Yo no te voy a resolver el problema de la vivienda. Yo no te voy a resolver el problema del transporte. Pero déjame explicarte por qué está tan malo. Y tú dices ya me lo has dicho. Ya si no es eso, no va por ahí. No es que estoy desinformado. Es que tengo hambre. Yo no necesito información. Yo necesito alimento. Yo no necesito información. Yo necesito agua para beber y para bañarme. Pero ellos han encontrado ese es el mecanismo. Fíjense. De la manera que nos preparemos. Y la vida nos ha demostrado que cuando hay un intercambio sistemático, cuando se explican las cosas, aún sin tener las soluciones, la gente razona, la gente entiende, comprende, aunque tengan y mantengan la insatisfacción. Y lo otro es lo que siempre hemos dicho y nos ha caracterizado la verdad por delante, la sencillez. En la jornada de este martes, los participantes recibieron información actualizada sobre la situación demográfica del país. La situación demográfica, esto es bien interesante, con la situación demográfica, comprenda usted, se nos ha ido toda la juventud. Tenemos un país de los más envejecidos del mundo y creo que el más envejecido del hemisferio occidental. Digo, creo, no puedo darles ahora mismo la con absoluta absoluta certeza si es el que más, pero uno de los recordistas de la región sí es. En los últimos años, el vicejefe de la Oficina Nacional de Estadística e Información, Juan Carlos Alfonso Fraga, explicó que la población cubana decrece de forma total y natural. El jefe de gobierno destacó que el envejecimiento poblacional es un fenómeno transversal que impacta en todos los ámbitos de la vida económica y social de los territorios, por lo que se requiere un enfoque más integral. El envejecimiento poblacional nos va poniendo una situación muy compleja y que requiere medidas extraordinarias. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Vamos, porque es lo que habría que levantarse ahí y decir que bueno, ¿cuáles son esas medidas? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es tu propuesta para revertir esa situación? Porque a mí me encantaría escucharla, ¿no? Ahí sí yo tomaría, no mi máquina de escribir invisible, no, 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 la real. Para tomar nota, a ver cuál es tu idea brillante. Pero solo con decir tenemos que hacer, tenemos que hacer. Pero ¿cuál es tu solución? Porque lo que sí está bien claro, no hay forma, mírame, milagrosa. No hay un método misterioso extraído de las estrellas para usted revertir el envejecimiento que surge precisamente de que tu masa joven se va y de que las personas jóvenes no quieren parir en Cuba, no quieren tener a sus hijos en Cuba. ¿Ya? O sea, no hay forma, no hay método milagroso. Solamente es incentivar a que las personas se queden precisamente con el bienestar de la sociedad, con la prosperidad, con el florecimiento de la sociedad. No hay otra. Señores, usted pone un conjunto de ganado, usted pone vacas a un lado de una cerca donde no hay comida y al otro lado está la hierba verdecita, está el pasto verdecito. La vaca va a buscar la forma de cruzar esa cerca, aunque sea rajándose la barriga, pero no se va a morir de hambre si está habiendo la comida al otro lado, al otro lado. Entonces, ese envejecimiento, danos la fórmula. Por el país hay que seguirlo desarrollando económicamente. No se aprecia un seguimiento profundo a esta complejidad. Hay que analizarla desde la base, desde el municipio, para poder ir buscando soluciones alternativas. Y cuando hablamos de envejecimiento de la población, tenemos que seguir mejorando la situación de todos los centros. Me refiero a casas de abuelos, bares de ancianos. Tenemos que trabajar más todos estos asuntos con los territorios. Al finalizar, el primer ministro indicó puntualizar los planes y adoptar las medidas para enfrentar la actual temporada ciclónica. Ahí están viendo ustedes, miren, y con esto vamos a otros temas, pero ahí ustedes quiero que se fijen. Miren ese plano. Estos son los que resuelven los problemas. Miren los gobernadores, miren los intendentes, miren las principales autoridades de cada provincia. Ahí los tienen reunidos. Yo creo que eso es el símbolo perfecto de lo que estamos hablando.